...603 kilos de cocaína, se llevaba un avión privado que estuvo aquí en Montevideo. Se abrieron varias investigaciones para determinar qué fue lo que pasó con los controles. El Ministerio del Interior confirmó que Interpol está investigando. Ayer Radio Sarandí informó que la policía tiene identificado al menos a media docena de funcionarios de la Fuerza Aérea y Aduanas que actuaron con aparente negligencia. El día que pasó ese cargamento, siete extranjeros, entre los que había croatas y serbios, bajaron en Carrasco con veintiún valijas, se alojaron por un día en el Hotel Sofitel en Carrasco y al día siguiente partieron hacia Europa con treinta y nueve valijas y todo ese cargamento pasó por un escáner. Vamos a conocer más detalles con el Ministro de Defensa, José Bayardi. Muchas gracias por venir. Buenos días. Buenos días. Bueno, usted dijo en una primera instancia que existió omisión severa de los funcionarios. ¿En qué están estas investigaciones? Yo dije que si salieron 603 kilos del aeropuerto de Carrasco, es obvio que existió una omisión severa de algunos de los funcionarios. Esta es una información que nosotros recibimos por parte del Ministerio de Interior los primeros días de junio, mayo, junio, fin de mayo, junio. El Ministerio de Interior había tenido esa información de la Policía Europea y se pedía que hubiera discrecionalidad y que no se hiciera público esto porque en mayo habían detenido en el aeropuerto de Basilea, el Mulhouse en Basilea, el vuelo que había venido de Montevideo había parado en Misa. A partir de ahí, nosotros, como nos pidieron reserva, pusimos en conocimiento derecho al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, pidiéndole que obtuviera discretamente toda la información que tuviera respecto a este vuelo, pero que mantuviera cautela porque estábamos sujetos al compromiso de la reserva que había hecho la Comisión Uruguaya. Pero finalmente en Europa se hizo público. Se hizo público este fin de semana, en jueves o viernes en Europa, y a partir de acá, bueno, una vez que está hecho público, la propia señora fiscal, que había estado en conocimiento de esta denuncia porque la había puesto en su conocimiento el Ministerio de Interior, empezó a tomar acciones en el día de ayer y en el día de ayer yo dispuse con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea que ahora sí hubiera una investigación administrativa en profundidad de lo que podía haber ocurrido. O sea, que todas las partes estaban enteradas de lo ocurrido, la justicia, el Ministerio de Interior, la Fuerza Aérea y la aduana. A ver, me consta que estaba enterada el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía. La Fiscalía. La Fiscalía de Justicia. A aduana, no sé si el Ministerio del Interior la había transmitido, supongo que la había transmitido. O sea, que la Fiscalía y no necesariamente el Poder Judicial. Lo que pasa es que las denuncias hoy en el nuevo Código del Proceso Penal se hacen ante la Fiscalía. No, pero por eso, para diferenciar si el conocimiento de la situación estaba solo en el marco del Poder Ejecutivo. No, la Fiscalía no integra desde el punto de vista administrativo, el Poder Ejecutivo, pero no confundamos, que en realidad tiene toda la autonomía y es la potestataria de llevar adelante la acusación... Pero había un juez en el Poder Judicial. Hay que preguntar a la Fiscal si las autorizaciones, si lo que haya autorizado en este periodo, tuvo control. No lo sabe. Bien, y en este caso, además, no he estado participando porque este tipo de operativos a veces se participa de una entrega vigilada, que eso es lo que termina sucediendo al final, cuando los agarran. Pero Uruguay no estaba participando. A mí no me consta, porque nadie me dijo, no me dijeron en su momento y probablemente no correspondiera que me dijeran en su momento que se participaba de una entrega vigilada. Me dijeron, esta es la información que hay, reservada. Para la gente, la entrega vigilada es dejarlos pasar para atraparlos en algún lugar. O sea, que hay un trabajo atrás de investigaciones... Dejarlo pasar con autorización del Poder Judicial en relación a lo que se está haciendo. No es que yo le dejé pasar y cuando me vienen a decir... ¿Y usted qué dice yo le dejé pasar? No, 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 claro. Participando, evidentemente, es una orden que llega participando de esta entrega vigilada para este operativo. A mí no me consta hasta el momento actual, que lo he dicho. Pero si lo hubieran dicho saber, porque se está haciendo toda esta investigación. Yo hubiera pedido que me lo hicieran saber una vez que se hizo público. Por eso, ahora, ahora se lo hubieran dicho. Claro, no era que el momento... Se hubiera dicho ahora. Pero ahora me tendría... No me tendría que haber hecho. Me hubiera gustado que me dijera... Cuando el Ministerio del Interior le pasó la información, que usted se la pasó al comandante de jefe de la Fuerza Aérea, ¿qué fue lo que le pidió específicamente al comandante de jefe? ¿Fue solo transmitirle la información o...? Sí, fue transmitirle la información y que discretamente averiguara, efectivamente, si ese vuelo había existido, era un vuelo privado, y que obtuviera si había registros de este... El pasaje, al abordaje de esos pasajeros que estuvieron en ese vuelo. Y esa información ya la tenía antes que hiciera público en Europa, digamos. Sí, 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 sí. El comandante me dijo que él tenía registro, que iba a estar a la orden de lo que se dispusiera respecto a ese registro en la zona del escáner, y que, en realidad, tenía los datos del vuelo y tenía los pasajeros que habían participado. Y por ese escáner pasaron todas las valijas, digamos. Por ese escáner pasaron los bultos. Hay 43 bultos, entre ellos valijas y bolsos de mano. De ahí hay un funcionario a cargo del escáner que vio pasar uno o más de un funcionario que vio a cargo del escáner. Hay un funcionario... Policía Aérea... Miro una información en el diario, ¿no? Policía Aérea vio pasar por el escáner los 43 bolsos con cocaína. Hubo un funcionario que vio pasar 43 bultos por el escáner. El con cocaína, ¿está bien? Sí. Será parte de la investigación. La cocaína aparece en Francia, en la frontera franco-liza, adentro de valijas. Uno presupondría, pero presupondría mi nieta, que tiene 3 años, estoy hablando, de que en realidad esos bolsos salieron con cocaína acá. La investigación debe abordar todo. Además hay otra cosa que pasa en el video, ¿no? Permíteme, permíteme. La investigación debe abordar todo. Todo es, si la cocaína salió de acá, ¿cómo se cargó la cocaína en el avión? ¿Y se cargó la cocaína en el avión? ¿A través de los bolsos? Presunción que con la información que hay, mi nieta de 3 años llegaría a esa conclusión, o en realidad la cocaína se cargó en el avión sin pasar por el escáner. La investigación se hay que acercar porque el avión estuvo dos noches... ¿Estas promisiones severas de las que usted habla toca a más de un organismo? ¿Y hoy por hoy? ¿Aca está la aduana, está la forza aérea? Hoy por hoy nos toca a todos. ¿A todos? Hoy por hoy nos toca a todos. Hasta que siga la investigación. No se descarta a nadie. No, yo le quería preguntar, justamente para darle otro elemento a su nieta de 3 años, que además hay un video que muestra que bajan con mucho menos valijas de las que suben el otro día. Están 24 horas en Montevideo y se llevan el doble de valijas con el registro que tenemos. Es una cosa bien interesante. A cualquiera de nosotros puede haber viajado o haber tenido la suerte de viajar. Sí. ¿No? Y yo digo, ninguno de nosotros... Yo cuando viajo, viajo con una valija a ver a mis hijos de España. La mitad de la ropa, la valija me sobra. ¿Está bien? Vamos a suponer que viajara con dos valijas. Ahora, 10 personas que bajen con una decena de valijas es un tema ya, por sí complicado. Y que suban con algún bulto más, también es un tema complicado para haber estado dos días. Entonces, yo creo que acá hay que abrir todo el escenario de las investigaciones, todo el escenario de las investigaciones y analizar, bueno, esto es un avión que vino de Cabo Verde, vino acá, estuvo acá dos días. A partir de todo, se abre todo. El avión vino vacío, presunción altamente probable. La droga fue llenada acá, presunción altamente probable, hasta por lo que está. ¿Cuáles fueron los mecanismos? La droga pasó por el Hotel Sofitel, donde esta gente estuvo 43... donde esta gente estuvo dos noches. Y de ahí se cargó. O esta droga nunca pasó por el Hotel Sofitel, y en realidad se cargó en alguna otra instancia del periplo antes de volar. Porque lo único que podemos probar es que no se puede cargar en vuelo un avión. 600 kilos no se pueden cargar en vuelo. Quiere decir que hay que ver todas las operaciones que haya tenido en tierra, y esa es una investigación que tiene que llevar adelante en primer lugar la señora fiscal, ¿no? Y la policía, nosotros... Patricia Rodríguez. Está bien, pero si la investigación empiece ahora, por eso es importante que se supiera desde aquel momento lo ocurrido, porque puede haber cámaras de videovigilancia que muestren cuando salen desde el aeropuerto, hacia dónde van, vuelven, etc. Eso se supone que la fiscal va a contar con esa... La fiscal debería contar con todos los instrumentos que estuvieran a la orden, que sean aportados por el Ministerio de Interior, por la Dirección de Aduanas, por el Ministerio de Defensa, en lo que tiene que ver con la Policía Aérea, por todos. Y a partir de ahí, ella hará la composición del lugar. Tengo entendido que ayer ya ha convocado a tres oficiales de la Farsa Aérea, al director de aeropuerto, al director de seguridad aeroportuaria, y al director de la Policía Aérea Nacional, para hacer la composición del lugar, de cuáles son las tareas que se cumplen, cómo se cumplen, y a partir de acá, como yo le dije al comandante, el comandante para abajo... El Ministerio de Interior informó, básicamente en el mismo día a todas estas dependencias, o sea, a la Fiscalía, al Ministerio de Defensa... A mí, Juanchi, me consta el momento que nos informó a nosotros. ¿Y cuándo fue bien esa fecha? Estaba en el fin de semana de mayo, último fin de semana de mayo, primero día de junio. Explico por qué. Porque en realidad yo estaba en visita a mis nietos en España, la primera información la tuvo el señor subsecretario, y supongo que la tuvo entre esa semana, porque apenas yo llegué, me puso por dentro de esta información y procedimos a convocar al jefe, al comandante de la Fuerza Aérea para ponerlo por dentro. Bien, estos protocolos que se utilizan para los vuelos que son privados, que no son los comerciales, son distintos, pasan por otros lados, y los funcionarios aduaneros ya hace años que vienen denunciando esta situación. En algunos lugares que ni siquiera hay control, en otros que tienen en orden de no estar revisando, en este caso por las imágenes sí se pasó por un escáner, pero ¿cuánto se toma en cuenta la denuncia de los funcionarios aduaneros? No, en realidad no me corresponde a mí. No, es claro, es el Ministerio del Interior. Ni al Ministerio de Defensa, en todo caso le corresponde al Ministerio del Interior y le corresponde a las propias autoridades del Ministerio de Economía, es una dependencia de la Dirección Nacional de Aduanas, y si hubiera alguna denuncia más consistente le correspondería a la Fiscalía y al propio Poder Judicial. Yo no me meto, sé que hay una interna, la sabemos todos, ha trascendido, pero en esa yo no me meto. ¿Cómo queda la imagen países de Uruguay? Después de esto, de Rocco Morábito, que es uno de los más buscados por Interpol, pareciera que es fácil entrar y salir del país, de la cárcel, de venirse a vivir, porque estuvo 10 años viviendo acá. Vamos a ver cómo se termina resolviendo esto y cuáles son las responsabilidades que se queden asignadas. Obviamente de corroborarse toda la información que se ha tenido, de que han salido 603 kilos de cocaína por el aeropuerto de Carrasco, en realidad creo que eso es una imagen negativa, diríamos, ¿no? Nadie puede decir que en realidad esto sea algo que coadyuve o colabore. ¿Está bien? Yo creo que en este caso particular, lo que entiendo es que hay que esperar las investigaciones y que tanto la Fiscalía como cada uno de los ministerios que está implicado en esto debe llevar la investigación hasta las últimas consecuencias. Cada uno con su investigación también interna. Las investigaciones administrativas se llevan por ministerio, por inciso, por unidad ejecutora, ¿no? Yo no puedo convocar... No, está bien, pero por eso es mejor que haya una de cada uno, me parece. Ah, bueno. A ver, yo creo que es mejor que haya una por cada lado, a ver qué da cada lado. Claro. Y segundo, también he insistido mucho, es mejor que todos los que tienen que controlar, supongamos, el aeropuerto internacional de Carrasco, tengan acceso a tener la visualización cruzada de lo que hacen todos, ¿no? Sí. Porque si no puede haber tentaciones que... Hablando de investigaciones administrativas, usted dijo que iba a solicitar una investigación administrativa sobre si habían existido directrices de los mandos superiores de las Fuerzas Armadas para que sus subordinados fueran a votar el día de la elección interna. ¿Eso en qué está? A ver, yo tengo dos denuncias, no agarro cualquier denuncia. Tengo muchos dichos, muchos dichos, 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 y que circulan por dos lados, pero tengo dos denuncias de que en dos circuitos, un circuito de Canelones y un circuito de Artigas, el custodio habría votado, tiene derecho a votar, pero se habría apersonado a la mesa para pedir que hubiera una constancia de voto. La mesa le dijo, no, no, no hay constancia de voto, y el funcionario ahí dijo que quería hacerle una foto con el celular al libro de anotaciones de los votantes porque tenía que presentárselo a un jefe. ¿Está bien? Estas son las denuncias concretas. Dos. Dos. ¿Está bien? Dime si diretes tengo de otros departamentos, pero no los tomo hasta que no me digan pasó tal en el circuito cuál de la ciudad tal o del departamento tal. Sobre eso tengo dos. A partir de ahí lo que hice fue pedirle al Estado Mayor de la Defensa que me mande el listado de todos los custodios que hayan sido asignados a las mesas del departamento de Canelones y del departamento de Artigas. Mil mesas en un lado, cien meses en el otro. Y le pedí a la Corte Electoral ¿está bien? Que me envíe como información el tema de quiénes fueron los titulares asignados a cada una de las mesas que son personal civil y a la hora de preguntarles si el custodio pidió que hubiera una certificación en papel o un registro de programación les tengo que preguntar a ellos. Esto está en curso y bueno... ¿Pero dónde surge la denuncia? ¿Por qué son una en Canelones y una en Artigas? ¿Quién hace una denuncia así? Es gente de Canelones y de Artigas que estuvieron en los circuitos electorales. Delegados políticos digamos que estuvieron recorriendo. En el caso de delegados políticos y en otro tengo entendido delegado de mesa. Delegado de mesa. Miembro de mesa, perdón. Miembro de mesa. Bueno, pero entonces esa mesa está identificada. Yo la tengo identificada, la mesa. Ah, bien, bien. Pero ¿cómo esconde un elefante? En una manada de elefantes por lo cual tengo que pedir todas las mesas porque si no estoy identificando al soldado que en realidad dio cuenta. Claro. O sea, que lo que se presume es que había una orden de ir a... No, se supone que el jefe de esos soldados el jefe de esos soldados no estoy hablando de una orden pero el jefe de esos soldados pidió en realidad le habría dado la indicación a su subordinado cosa que me parece muy poco honorable si fuera un jefe de unidad el que hizo eso. Tanto si le pidió que trajera un certificado como si le mandó votar a alguien no le pidió ningún certificado ni hablar ni hablar que si ejerció presión para condicionar el voto es muy poco honorable por decirlo de alguna manera. Bien, y hablando sobre también este periodo en el que estamos año electoral proceso electoral y sobre la ley orgánica militar también dijo se aprovechó este espacio electoral para decir muchas mentiras sobre la ley eso es lo que dijo. A ver yo no voy a hacerme la madre Teresa de Calcuta en términos de polémica pública porque tuve 25 años de polémica el tema es que cuando uno critica una ley cualquier ley pero para usar las críticas a la ley con una finalidad electoral la finalidad electoral cuál es es meterle el chucho al personal subalterno entonces le meto el chucho y digo no, esta ley va a acabar con todos los derechos de la tutela social le tengo que decir que el señor está mintiendo señor o la señora está mintiendo ¿por qué? porque el fondo de tutela social es un fondo que construye con el 1% de los aportes el personal militar y el fondo de tutela social atiende las necesidades desde el punto de vista de tutela prótesis en fin ayudas que el personal tenga si yo me quedara con eso estaría haciendo una apropiación indebida y me tendrían que denunciar y tendría que ir preso además que el fondo de tutela social está regulado en la ley 14.157 que es la ley orgánica vieja que no se con los artículos que no se derogaron el 74 hay artículos que no se derogaron ¿y por qué no se derogaron? porque la dirección general de los servicios así como la dirección nacional de sanidad de las fuerzas armadas depende del ministerio no es la ley orgánica de las fuerzas depende del ministerio entonces se dijo eso se dijo que se le iban a eliminar los liceos militares se dijo que se iban a eliminar las cantinas que se iban a quedar sin yerba sin arroz se dijo que se iban a eliminar las cantinas las cantinas fueron creadas no tienen marco legal lo que hicimos fue poner una norma que habilitara que el ministerio para atender las necesidades básicas de su personal puede desarrollar tareas por primera vez en la historia está formalizado de alguna manera esa posibilidad como los liceos militares se dijo que van a desaparecer los liceos militares cuando el frente amplio llegó al gobierno había un liceo militar ahora hay dos liceos militares se dijo que no se va a atender en sanidad a los familiares cuando en realidad no hay la norma que prevé esto no está contenida en el marco de la ley orgánica y además yo me opondría por productivos profesionales a que se cortara se estaba tratando de embarrar la cancha de alguna manera yo creo que lo que se estaba tratando es primero de generar susto generar miedo y de tratar de llevar para su molino el voto del personal subalterno militar ¿y le sorprendió cómo votó cabildo abierto? bueno uno podría pensar que cuando no hay competencia interna en realidad el nivel de votación que pueda tenerse internamente tiende a disminuir porque la falta de competencia como ha pasado en algunos otros sectores no es un factor motivacional así que en primera instancia diría que creo que fue una sorpresa desde el punto de vista electoral no solo la que me puede pasar a mí sino todo lo que estaba haciendo registro por más previsiones que se hiciera y ministro hace unos días circuló una foto que había tomado un fotógrafo de la diaria un grupo de personas que se habían acercado a cabildo abierto para unirse en realidad a cabildo abierto y uno de esos jóvenes tenía una leyenda un acrónimo de una palabra que en alemán quiere decir esvástica básicamente entendiendo que podía haber ahí algún perfil de algún elemento neonazi y usted dijo que había que tener cuidado que era preocupante que se extendiera este tipo de pensamientos hacia el pensamiento militar hacia todas las fuerzas porque habría que entenderlo como un agravio ¿no? Sí, que se extrapolaron ¿y qué piensa de las declaraciones de la vicepresidenta del Frente Amplio que comparó a Guido Manini Ríos con Hitler? Ah, yo creo que el error es a ver yo creo que es una una comparación equivocada en mi opinión ¿está bien? este así como dije en su momento que no pensaba lo dije también en la propia diaria que no pensaba que el general Manini conociera el significado del acrónimo ¿no? porque en realidad si lo hubiera conocido tendría que sacarlo como tampoco conocía por las páginas de Twitter porque hoy todo es público ¿está bien? que otro joven que estaba parado al lado de ese de remera amarilla en realidad tiene en su página de Twitter en su identificador ¿está bien? una frase que es Dios con nosotros bajo el símbolo que usaba el ejército nazi en su oportunidad para ser más preciso de esa frase en realidad viene ya de la época prusiana pero también fue utilizado por la Bermas que era el ejército alemán viene de la época prusiana pero estaba utilizado por la oficialidad nazi así que estas cosas descarto que el general Manini tuviera nociones de esto porque le estaría cometiendo un agravio y creo que si cualquiera de los que hubiera estado ahí hubiera sabido eso lo hubiera sacado de la foto lo hubiera hecho poner una campera ¿está bien? pero lo que no invalida es que en la sociedad porque a mí se me dice en toda sociedad en toda sociedad el pensamiento desde el punto de vista político y la reflexión se extiende bajo una cosa que se llama la campana de Gauss o la curva de Gauss ¿no? en lo que están los sectores más a la derecha la ultra derecha y sectores más a la izquierda la ultra izquierda esto es así el promedio de la sociedad es otra cosa la mediana en la que se presenta la sociedad es otra cosa pero que haya sectores que estando ubicados a la ultra derecha se hayan identificado con la candidatura del general Manini tiene los representantes del Frente Amplio que van al Foro de San Pablo ¿dónde los ubica? yo los ubico en el Frente Amplio en general y en el Frente Amplio hay sectores que están más a la izquierda hay sectores que más están en el centro en realidad Juanchi deberíamos decir ¿dónde se ubica usted? yo me ubico porque yo fui uno de los fundadores del Foro de San Pablo participé muchas veces en el Foro de San Pablo y en realidad el Foro de San Pablo está siendo utilizado para estigmatizar a una cantidad muy importante de partidos políticos de este continente que encierran sectores que están más a la izquierda o a la otra izquierda con sectores que están más ¿hay contradicción? como dijo el Secretario General del Partido Comunista Juan Castillo en que Martínez hable de dictadura en Venezuela cuando en realidad en el Foro de San Pablo se está consolidando su candidatura el Foro de San Pablo no consolidó ninguna candidatura el Foro de San Pablo saludó saludando su candidatura esa sería la palabra las candidaturas que están en este año para mí efectivamente hay una contradicción pero bueno cada cual es dueño de sus dichos y de sus silencios así que va a ser silencio sobre no yo nunca hago silencio soy responsable de mis dichos cuando vayamos a hablar de Venezuela y de la institucionalidad venezolana los periodistas los políticos y todo miremoslo a la luz de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela no de la constitución de la República Oriental de Uruguay ¿quién tiene la constitución bolivariana? es de extra bolsillo podríamos decir cuando discuto a ver uno puede discutir en abstracto cualquiera puede discutir en abstracto yo discuto en concreto entonces ahí si vamos a cuestionar la institucionalidad bolivariana no la podemos cuestionar a la luz de la institucionalidad del Uruguay porque el Uruguay y Chile no tenemos mucho tiempo sería para hablar de geopolítica demasiado Uruguay y Chile son los únicos países en América Latina que constituyeron institucionalidad democrática desde Río Bravo para abajo el resto de América Latina no construyó institucionalidad democrática en algunos países entonces cuando yo analizo la institucionalidad democrática de un país la tengo que ver a la luz de eso en términos bolivarianos entonces sigue siendo una democracia Venezuela en términos bolivarianos en realidad de acuerdo a la constitución bolivariana es un gobierno constitucional el de Venezuela estoy leyendo porque esta parte no solo la subrayó le puso esto sino que le puso un papelito que no solo quise leer por la duda creo que no le entiendo la letra es víctima del plan Atlanta entonces Mauro no el plan Atlanta ha sido muy mal investigado en mi opinión por mucha gente en el Uruguay pero el plan Atlanta fue una denuncia que hizo en el 2014 y desde que hizo la denuncia sabemos quien la hizo la hizo el doctor Lacalle en el hotel Marriott de Atlanta en realidad los hechos que puso sobre la mesa el doctor Luis Alberto Lacalle en realidad se han venido cumpliendo con un rigor sistemático pero nadie lo atiende mayormente usted sigue creyendo que el plan Atlanta funciona pero no tengo dudas en realidad no tengo ninguna duda inclusive acá en Uruguay por ejemplo en Uruguay en Uruguay el problema que el Uruguay es una vuelvo a repetir al principio durante el siglo XX constituyente de la democracia y hoy es una de las democracias plenas del mundo más reconocida por la unidad de inteligencia de The Economist que no es un sector vinculado al frente amplio entonces es difícil la institucionalidad democrática de este país poner la cuestión cuando hay poderes separados cada uno de los poderes cumple sus funciones y las cumple relativamente bien hay un poder judicial que en mi opinión será conservador pero no es venal ni se presta a los juegos políticos entonces esa institucionalidad si nosotros la queremos aplicar a otras partes del mundo no tenemos idea de lo que pasa a Astori Martínez Mujica todos los que están diciendo que Venezuela es dictadura ellos son dueños de su verdad yo soy dueño de la mía y puedo discutirlo con quien sea se viene la discusión interna eso bueno con quien sea alguna otra constitución que tenga de bolsillo no pero como cada uno no porque Andrés dijo que si pasábamos el tamiz como cada un tamista que aparece en un medio de comunicación le preguntan por Venezuela en realidad ya soy macaco viejo y otra cosa habló de este plan Atlanta y Sendik dijo que era una víctima de este plan no creo que Sendik fue víctima de sus equivocaciones y sus errores José Ballarte muchísimas gracias por acompañarnos gracias tenemos que actualizar hasta ahora